Cristo habló claramente en muchas ocasiones de que él iba a regresar O sea que es un tema central en las profecías bíblicas la segunda venida de Cristo Para el mundo impío será un evento aterrador eso que estamos esperando Pero para los salvos es una esperanza bienaventurada Descansaré siempre Esta predica no solamente tiene fundamentos urinales sólidos que te van a ayudar a mantenerte firme en tu fe Sino que también por ser la palabra de Dios te va a activar, te va a desafiar a estar expectante a ese tiempo Y al último tengo un cuestionario muy interesante de preguntas para ver si realmente vos estás con esa expectativa correcta Con la actitud correcta esperando la manifestación del Hijo de Dios Que así como puede darse este año, lo que resta de este año puede tardar todavía 20 años O puede tardar 50 años, no sabemos Pero lo que sí todos estamos de acuerdo en que parece que ya es ya, 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 ya No sé qué más tendría que darse ante tantas cosas que estamos viviendo Según algunos cálculos hasta que, hasta una quinta, una quinta parte del contenido profético de toda la Biblia habla de la segunda venida de Cristo En el Nuevo Testamento una tercera parte habla de la segunda venida de Cristo O sea que es un tema central en las profecías bíblicas la segunda venida de Cristo Ya los apóstoles en la iglesia primitiva esperaban con ansias que esa segunda venida se dé en sus tiempos Incluso ellos advertían a su generación de estar preparados para ese momento, hace dos mil años Dios también dijo que para él un día eran como mil años y mil años era como un día Eso habíamos leído en segunda de Pedro 3, 8 al 10 y también el Salmo 94 dice Que para Dios un día es como mil años y mil años como un día O sea no tenemos que asustarnos también porque de repente pasa aparentemente mucho tiempo Para nosotros pasó dos mil años de la ascensión de Cristo, para Dios pasó dos días Los últimos días empezaron cuando, cuando Jesús ascendió al cielo Ahí empezaron los últimos días Y los últimos días no son literalmente días de 24 horas como nosotros lo entendemos Porque si no, no serían los últimos días hace dos mil años Los últimos días en la Biblia se refiere al cumplimiento de los tiempos proféticos Entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo Cristo ascendió al cielo, vino Jesús por primera vez hace dos mil años y fue En Génesis 3, 15 El Señor le dice a Eva y a Adán que de la mujer saldría una simiente Que reivindicaría a la raza humana Pasaron cuatro mil años Posiblemente Adán y Eva creían que era Caín ese Y sin embargo Caín fue el primer asesino en la historia Pero uno diría, me imagino que Dios rápido va a restaurar nuestra posición ante la caída Vino, vino Caín, vino Abel, vino Zed, vino Matusalén, vino Noé, vino Abraham, vino Moisés, vino los profetas Vino Cristo cuatro mil años después Según la Biblia de Adán a Jesús pasaron cuatro mil años De Jesús a nosotros dos mil años, son seis mil años Y muchos creen que los mil años de Cristo es el cumplimiento de la semana profética de Dios Siete mil años del trato de Dios con el hombre Tiene una cierta lógica pero al fin y al cabo es una especulación No podemos decir de ciencia cierta que Cristo viene en diez años ni en veinte años ni en cien años más No sabemos Pero son particularidades que es interesante saber Dios se maneja por su kairos Que es una palabra riega que significa un tiempo de Dios que no está cronometrado por el hombre Por eso nosotros somos el tiempo cronos, cronómetro No, no es el mismo En Marcos 13.32 el Señor dijo El día y la hora nadie sabe Pero velen y oren en todo tiempo De esto voy a ir predicando más adelante Y aunque hoy el mundo incrédulo Escuchen hermano, el mundo incrédulo Se burle de esta esperanza Son increíblemente los no creyentes Son los secularistas Los que más énfasis dan en el mundo hoy Más que el cristianismo Los secularistas Los no creyentes Son los que más énfasis dan a la posibilidad real De que el mundo tal y cual como lo conocemos hoy Desaparezca en cualquier momento Son los secularistas los que más advierten Más que la iglesia Llaman a un cambio urgente De nuestra política De nuestro consumo De nuestra demografía Porque el mundo ya no da más Dicen ellos Ustedes escucharán en las noticias Según el reloj del fin del mundo Es un reloj Hecho por científicos Y especialistas De que existen Cinco a seis Motivos por el cual el mundo De manera real Podría desaparecer tal y cual Como lo conocemos hoy Inclusive hay un famoso reloj profético Que siempre está a cinco o seis minutos De la medianoche La medianoche es el final de los tiempos Y esto se mueve En base a los acontecimientos políticos Militares Demográficos que vive la tierra La hambruna La crisis energética Entonces ponen cuatro Tres Hay una crisis en medio oriente fuerte Sube a cuatro Después está todo el mundo medio en paz Baja a cinco Se descubrió una forma nueva de cultivo Que va a poder ser el alimento De la humanidad en el futuro O la explotación del océano Para la comida Baja a seis O sea Y ahí va Entre cinco, cuatro, tres Cinco, cuatro, tres Creo que estuvo en la crisis De los misiles de Cuba En el año 61 O 61 No me acuerdo bien Donde el mundo estuvo A paso de una guerra nuclear Donde los rusos Pusieron ahí nomás A 80 kilómetros de Miami Unos misiles nucleares Y estuvo el mundo A punto Y ahí estuvo A un minuto de la medianoche El reloj profético El reloj El reloj del fin del mundo Bueno ¿Cuáles son estos cinco o seis motivos Por el cual Miren Lo interesante Por el cual el mundo podría O la humanidad Podría ser totalmente destruida Primero Conflicto bélico de escala mundial Es una posibilidad Clarísima Segundo Accidentes nucleares No hablo de guerra Accidentes nucleares Como el que pasó Por ejemplo En Japón Hace poco tiempo ¿Verdad? Pero gracias a Dios Fue en Japón No fue en un país latinoamericano ¿Verdad? Y se paró El Chernobyl En la década del 80 El mundo creyó Que iba a desaparecer Como lo conocíamos Y se atajó Por la misericordia de Dios Accidentes nucleares Catástrofes climáticas Es otro motivo El Big One Que le dicen los americanos Al gran terremoto Que se espera Que en algún momento La historia se dé En los ángeles de San Francisco En la falla de San Andrés En Irán En países de Indonesia Que constantemente tienen Esos esperan un terremoto Grado 10 De tal magnitud Que literalmente Se hundan Porciones de tierra De miles y miles De kilómetros Nación entera Hablan de que los ángeles Quedan bajo tierra En cuestión de minutos Esto no es algo así Que uno dice nomás Esa es la ciencia Que anuncia Este tipo de Particularidades climáticas Háblalo de De la era de hielo Que vamos a ver de vuelta Que se cree Luego que fue Una semana Más o menos todo eso Una hecatombe mundial El choque de meteoritos Con la tierra Es otra posibilidad cierta Vos dirás Pero nunca pasó eso Pasa toda la hora No nos damos cuenta El último Y más grande Que más o menos Era el tamaño De una De un escarabajo Un wolfagen Por la misericordia de Dios Creo que en 1900 y pico Cayó en Siberia En uno de los lugares Más desolados del mundo 100 kilómetros A la redonda No quedó nada Ni un árbol Nada A principios del siglo XX Eso llegaba a caer En una ciudad Hermano querido Y te imaginás Millones de muertos 100 kilómetros De acá a Colón El Oviedo Todo desaparecido Es tremendo ¿Verdad? Cayó en Siberia Pero eso Toda la hora pasa ¿Verdad? Pero En la tierra Han chocado Muchos meteoritos Pero en tantos millones De años Como vivimos tan poco Nosotros La humanidad misma Tiene no sé Unos miles de años Eso ocurre Cada tantos millones De años Pero ese Uno de esos millones No puede tocar ¿Me explico lo que te digo? Puede ser ahora Puede ser dentro de 50 años 100 años No sabemos Pero puede ocurrir Crisis energética Y virus devastadores El mayor de la historia Y voy a hablar En alguna prédica De eso Fue la La fiebre española Que mató En el primer año 40 millones de personas Y en total 60 millones de personas En 1918 O sea que Estos son los motivos Por el cual La ciencia dice Que estas pueden ser Causas De la Del final De los tiempos De la raza humana Y la Biblia Habla de alguna De estas cosas Y dice que son Herramientas Que Dios usará Contra la humanidad Rebelde e indolente Dios así lo determinó La Biblia Habla de meteoritos Habla de guerras Habla de fuego Que consume a millares Habla de terremotos Habla de virus devastadores Y esto podemos verlo En una de las profecías De las siete trompetas Vamos a leer algunos Nomás Porque no todo Pero quiero nomás Que vean Que todo esto Que la ciencia Dice que puede destruir La humanidad Ya está en la Biblia Registrado hace dos mil años Apocalipsis 8 al 6 8 al 6 Y los siete ángeles Que tenían Las siete trompetas Se dispusieron A tocarlas El primer ángel Tocó la trompeta Y hubo granizo Y fuego Mezclado con sangre Que fueron lanzados Sobre la tierra Y la tercera parte De los árboles Se quemó Y se quemó Toda la hierba verde El segundo ángel Tocó la trompeta Y como una gran montaña Ardiendo en fuego Fue precipitada En el mar Y la tercera parte Del mar Se convirtió en sangre Y murió La tercera parte De los seres vivientes Que estaban en el mar Y la tercera parte De las naves Fue destruida El tercer ángel Tocó la trompeta Y cayó Del cielo Una gran estrella Ardiendo como Una antorcha Y cayó Sobre la tercera parte De los ríos Y sobre las fuentes De las aguas Y el nombre De la estrella Es Ajenjo Y la tercera parte De las aguas Se convirtió En Ajenjo Y muchos hombres Murieron a causa De esas aguas Porque se hicieron Amargas Y el cuarto ángel Tocó la trompeta Y fue herida La tercera parte Del sol Y la tercera parte De la luna Y de la tercera parte De la estrella Para que se oscureciese La tercera parte De ellos Y no hubiese luz En la tercera parte Del día Y así mismo La noche Y miré Y oí a un ángel Volar por el medio Del cielo Diciendo a gran voz ¡Ay, ay, ay! De los que moran En la tierra A causa De los otros toques De trompeta Que están Para sonar Los tres ángeles Falta tres todavía Está arrancando recién Dice El quinto ángel Tocó la trompeta Y vi una estrella Que cayó del cielo A la tierra Y se le dio La llave del pozo Al abismo Y abrió el pozo Al abismo Y subió Humo del pozo Como humo De un gran Horno Y se oscureció El sol Y el aire En el humo Del pozo Esto no puede Acontecer Con la caída De un meteorito Eso no puede Acontecer Acaso con una Explosión De una bomba Atómica Se oscurece Cuando en Chile Cuando en Chile Explotó Y se le mandó De su fornicación Los cristianos Tienen razón Ahora El enfoque Escuchen El padre del rey David 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 predijo Muchos detalles Sobre el momento De la crucifixión El salmo 22 De que dice Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Es el salmo 22 Léanlo Van a ver Todo lo que ocurrió En el momento En que Cristo Fue crucificado Y tal vez Una de las profecías Más contundentes Es Isaías 53 Donde Nos resume De manera Brillante La vida Propósito Y padecimiento Del Mesías Constantemente El Nuevo Testamento Cita Estas palabras Para que se cumplan Las escrituras De las profecías Entonces Dios prometió Una primera venida Al Mesías Se cumplió ya Se cumplió Hoy irá por el pueblo Israel no lo aceptó Eso está profetizado Y al último Vamos a ver un video Donde Van a ver como Judíos De hoy en día No tienen manera De explicar A qué se refiere Isaías 53 Si no fuese solamente Por lo que Cristo vivió Vamos a ver un video Al final Entonces el primer lugar Es Dios lo prometió El segundo lugar Por el cual es necesario Que Cristo regrese Es porque Cristo Lo ha enseñado Fíjense esto Muy interesante Cristo habló Claramente En muchas ocasiones De que Él iba A regresar Toda la enseñanza Que dio en la tierra Estaba Llena de referencia A su segunda venida Jesús Fue el tema De muchas Sus parábolas Es más Los evangelios Incluyen Capítulos Capítulos Completos De los eventos Relacionados Con sus Nuevas venidas ¿Se acuerdan? Capítulo 24 Y 25 Mateo Lucas 21 Que hablamos Cómo será el fin El carácter De los hombres Los posteros días Qué acontecimientos Ocurrirán Cuál será la previa La gran tribulación La tribulación El gobierno mundial Capítulo entero Que Jesús habló La noche Que fue traicionado En Juan 14 2 3 Dijo algo Muy interesante Miren en Juan 14 2 3 En la casa De mi padre Dijo Jesús Miren esto Con esperanza Muchas moradas Hay Si así no fuera Yo Os Lo hubiera dicho Voy pues A preparar Lugar Para vosotros Y si me fuere Y os preparare El lugar Vendré otra vez Decimos Vendré otra vez Vendré otra vez Y os Tomaré A mí mismo Para que Donde yo estoy Vosotros también Estéis Está hablando En el cielo En el paraíso Si Cristo No regresa Sencillamente Él fue un mentiroso Así de fácil Porque se cansó De decir Yo voy a volver Yo voy a volver Yo voy a volver El tercer punto Por el cual Cristo regresará Según la Biblia Es porque El programa De la iglesia Así lo exige La iglesia Tiene una agenda La iglesia De Cristo Tiene una agenda Y tiene que cumplirse Esa agenda La Biblia Enseña que la iglesia Todos los salvos De todos los tiempos De todas las edades No es que venía A buscarle A una iglesia Institucional A todos los que Realmente Toda la historia De la humanidad Le tuvieron A Cristo En su corazón Estamos No es Una institución Es algo espiritual Es gente Convertida A todas Esas personas La Biblia Lo llama La novia Y a Cristo Una membresía De tal o cual Denominación No Eso siempre fue Y siempre Seguirá Haciendo Un desastre Porque el Señor Mismo dijo Que habrá Cabritos Entre medio De ellos Que habrá Cizaña En medio De ellos Que habrá Burlador En medio De ellos No Si vamos Entonces falta 5000 años Que Cristo Venga Ha sido Mirar La iglesia Visible Está hablando La iglesia Invisible De los Verdaderamente Salvos A ellos De estar Perfeccionando Miren lo que Dice Apocalipsis 19 6 Y oí Una voz De una Gran multitud ¿Cómo es La multitud? Grande Millones De millones De millones Tus ojos No van A alcanzar A ver El final De la Muchedumbre Como el Estruendo De muchas Aguas Y como La voz De grandes Estruenos Que decía Aleluya Porque el Señor Nuestro Dios Todopoderoso Reina Gozémonos Y alegrémonos Y démosles Gloria Porque han Llegado Las bodas Del Cordero Y su esposa Se ha preparado Y a ella Se le ha Concedido Que se vista De lino Fino Límpio Y resplandeciente Porque el Hino Fino Es Las Acciones Justas De los Santos Que el Hino Fino Entonces Las Acciones Justas Y la Biblia Que dice Primera De Juan Primera De Juan Capítulo Dos Versículo Veintinueve Dice Si sabéis Que él Es Justo Hablar De Cristo Saber Saber También Que todo El que Hace Justicia Es Nacido De él Y quien Es salvo El que Nace De nuevo Quien Es salvo El que Nace De nuevo Y el que Dice aquí Que el que Ha nacido Dios Que cosa Hace Justicia Hacen justicia Gente Hacen justicia Le pagan A su empleado Lo que le Tienen que Pagar Le dejan Alguna propinita Al mozo Que le sirvió Durante dos horas Cuando hay una injusticia Aunque les duele Y les cueste Se van Por el que Sufrió la injusticia O se acomodan A aquel que Está cometiendo Una injusticia Pero una persona Poderosa Son justos Se comportan justos Jóvenes Estudian Y es Esos exámenes O copian Hacen Copiatines Copian Y peguen Nomás Y jóvenes Creyentes Son justos David dice Que se puede ser Justos Y hablo De pequeños detalles Porque a lo mejor Si hablo De una gran injusticia Pocos se identifican Abogados Jueces Políticos Que me escuchan Y que son Creyentes Son justos Comerciantes Son justos Cristo viene Porque el Espíritu Santo Lo ha dicho Ya que Tito 1 2 dice Que Dios No miente Su promesa Es una garantía De la segunda Venida de Cristo El Espíritu Santo Que también se lo conoce Como el Espíritu De verdad En Juan 14 Y 7 Dice El Espíritu De verdad El Espíritu De verdad También Nos promete La segunda Venida de Cristo El Espíritu Santo Inspiró Las Escrituras Inspiró A los profetas Y a los apóstoles Es la palabra Del Espíritu Santo Y dice Segunda de Pedro 1 20 al 21 Ahí nomás está Segunda de Pedro 1 20 al 21 Entendiendo Primero esto Que ninguna Profecía De la Escritura Es de interpretación Privada Porque nunca La profecía Fue traída Por voluntad Humana Sino que Los santos Hombres de Dios Hablaron Siendo inspirados Por el Espíritu Santo Entonces ¿Cómo escribieron Los apóstoles Siendo inspirados Por el Espíritu Santo? Entonces En base a eso Que dice Filipenses 3 20 Más nuestra Ciudadanía Está en los cielos De donde también Esperamos Al Salvador Del Señor Jesucristo Esto escribió Ya después Que Cristo ascendió Que están haciendo Los apóstoles De la iglesia primitiva Esperando Que Cristo venga Y 1 Tesalonicenses 4 16 Dice la palabra Porque el Señor Mismo Con voz De mando Con voz De arcángel Y con trompeta De Dios Descenderá Del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos Quedado Seremos Arrebatados Juntamente Con ellos En las nubes Para recibir Al Señor En el aire Y así estaremos Siempre Con el Señor Por tanto Alentaos Los unos a los otros Con estas palabras Miren Aliéntense Pero vos como ser cristiano Decís Cristo viene pronto Ay no, no Todavía que no venga Y tienes que ser al revés Aléntate Cristo viene pronto Amén Estabas animado Pero me activó Eso que me dijiste No Entran en depresión Porque realmente No son salvos O porque son Muy carnales Al que le gustan No mucho A mí también Me gusta esta vida Yo disfruto esta vida La vida en un momento Dice que Desestimemos esta vida Que la vivamos Sabiamente Dice Yo disfruto De todo lo que la vida Me ofrece Disfruto la buena comida Disfruto No sé De mi trabajo Disfruto de mis hijos Disfruto de mis amigos Disfruto de Acontecimientos familiares Disfruto de De todo lo que la vida Me da para que yo disfrute Es fruto de mi matrimonio Disfruto de De viajar Yo no Yo ni Ni nadie Ni en la Biblia Ni ustedes Son gente que desprecia esta vida Pero entendemos Nomás que nuestra ciudadanía Está en los cielos Y tenemos algo mejor Es como que Me esté viviendo en un lugar Que viví bien Pero sabe que en otro lugar Se está mucho mejor Y viviendo bien en ese lugar Y haciendo grato con Dios En ese lugar Tener la expectativa De ese lugar mejor Que te espera Esa es para nosotros Nuestra esperanza Si Jesús dijo Desprecien su vida En el sentido de que No vayan a estar muy apegados A este mundo Y es cierto Están Las personas que están Muy apegadas a este mundo Se deprime Se muere alguien Se enferma Se le cae su mundo Quiebra económicamente Eso es lo que la Biblia condena El apegarse A este mundo Al punto tal Que nuestra emoción Estén sujetas A las circunstancias Que nuestra emoción Estén sujetas A cosas humanas Porque de hecho Todos podemos perder En un segundo Salud Vida Dinero Estatus Placer El Señor Entonces nos insta A tener un fundamento Más sólido Que es La vida eterna Entonces hasta aquí Vimos Que es necesario Que Cristo regrese En primer lugar Porque Dios Lo ha prometido Porque Cristo Lo ha enseñado Porque el Espíritu Santo Lo ha dicho Porque el programa De la iglesia Lo exige Y porque la corrupción Del mundo Lo reclama Esto escuchen Gente Otra razón bíblica Del porqué Cristo volverá Es para juzgar Al mundo Este es un mundo Perverso hermano Malo No todos Son malos Y tampoco Todos son Todos los malos Que pudieran ser Me estoy explicando Pero Los hombres Somos malos La corrupción El amor Dinero Raíz de todos Los males Guerras Rumores de guerra Codicia Secuestro Pedofilia Inmoralidad Pornografía Créanme Que Dios No le toma En broma A este mundo Y Dios Va a juzgar Vamos a leer Mateo 16 23 Mateo 16 27 Porque el hijo Del hombre Vendrá En la gloria Estas son palabras De Jesús En la gloria De su padre Con sus ángeles Y entonces Pagará A cada uno Conforme a sus Obras Para el mundo Impío Será un evento Aterrador Eso que estamos Esperando Pero para los salvos Es una esperanza Bienaventurada Dice Tito 2 13 Tito 2 13 Aguardando La esperanza Bienaventurada Esa es nuestra Bendita esperanza Y la manifestación Gloriosa De nuestro Gran Dios Y Salvador Jesucristo El mundo El mundo Tremendo evento Para nosotros Un motivo De esperanza En Juan 5 25 El 29 Prometió Un juicio Venidero Sobre los que Hacen lo malo Juan 5 25 Vamos a leer De cierto De cierto De cierto Digo Viene la hora Y ahora es Cuando los muertos Irán la voz Del Hijo De Dios Y los que Lo oyeren Vivirán Porque como El Padre Tiene vida En sí mismo Así también Ha dado Al Hijo El tener vida En sí mismo Y como también Le dio autoridad A hacer juicio Por cuanto Es El Hijo Del Hombre No os maravilléis De esto Porque vendrá Ahora Cuando todos Los que están En los sepulcros Oirán su voz Y los que hicieron Lo bueno Saldrán A resurrección De vida Más Los que hicieron Lo malo A resurrección De condenación Y podemos terminar Leyendo Judas 14 15 5 14 5 Judas en un solo capítulo Judas También al final De la Biblia 14 15 Dice De estos También profetizó En no séptimo De Adán Diciendo He aquí Vino el Señor Con su santa escena Millares Vino el Señor Para hacer juicio Contra todos Y dejar convictos A todos los impíos De todas sus obras Impías Que han hecho Impíamente Y de todas Las cosas Duras Que los pecadores Impíos Han hablado Contra Él Otro motivo Es porque El futuro Israel Lo requiere Vimos Por qué Para la iglesia Y el mundo Impío Es necesario Que Cristo Regrese Ya vimos La iglesia Y el mundo Pero también Es necesario Que termine Dios su trato Con Israel Lo cual va a ocurrir Cuando Él vuelva Vamos a leer Zacarías 12 10 Y derramar Sobre la casa De David Esto es Israel La casa De David Israel Y sobre Los moradores De Jerusalén Espíritu De gracia Y de oración Y mirarán A mí A quien Traspasaron Esto es Lo antiguo Testamento Hermano ¿Quién fue Traspasado? Cristo ¿Quiénes Traspasaron? Los judíos Y mirarán A mí A quien Traspasaron Y llorarán Como se llora Por el hijo Unigénito Afligiéndose Por él Como quien Se aflige Por el primogénito Va a llorar Toda la nación De Israel Por lo que Su antepasado Hicieron Con su Mesías Romanos 11 25 Porque no Quiero hermanos Que ignoreis Este misterio Para que no Seáis Arrogantes En cuanto A vosotros Mismos Le está diciendo Pablo A la iglesia Gentil Que ha Acontecido A Israel Endurecimiento En parte Para que Haya entrado La plenitud De los gentiles Y luego Todo Israel Será salvo Como está escrito Vendrá de Sion El libertador Que apartará De Jacob La impiedad Miren hermanos El Señor Esto es algo Escatológico Endurece a Israel Para que los gentiles Las naciones Sean salvas Por eso dice que Mi casa Será llamada Casa de oración Por las naciones Por los gentiles Por los goy Por los impíos Goy En hebreo Los idólatras Los gentiles Los no judíos Que no adoran El verdadero Dios Pero cuando Entre el último Creyente El último Creyente Que hoy a lo mejor Toma su decisión No sé En el mundo Se cerrará El tiempo Los gentiles Y Dios Nuevamente Tratará con Israel Para que Todos los judíos Que tienen que ser salvos Reconozcan a Cristo Porque no todos Los judíos Se salvarán Hay judíos Que son Absolutamente Enemigos De la fe Queda claro Que este Acontecimiento Aún está en el futuro Pues Israel Como nación Ha rechazado Su Mesías Y como nación No lo acepta Aunque muchos Han creído Otro motivo Es por la vindicación De Cristo Que lo exige Que es la vindicación La reivindicación Esto está Muy interesante La imagen Que el mundo Incrédulo Tiene de Cristo ¿Sabes cuál es? Es una imagen De burla Y de derrota Fíjate La última impresión Que Cristo Dejó En el mundo Incrédulo Fue Colgado En una cruz Ensangretado Maltratado Derrotado Escupido Lastimado Lleno de moscas Alrededor de su cuerpo Esa fue la última impresión ¿Por qué digo? Porque Jesús Después resucita Y en la Biblia No hay un solo registro Que él apareció A un inconverso No le apareció A Pilatos En la Torre Antonia No le apareció A Herodes En su palacio No le apareció A Ana y a Caifás Y a todos los fariseos En el templo No le apareció A ningún Solo inconverso A puros creyentes Y discípulos Apóstoles Familias 500 personas Aproximadamente Dice el Señor A ningún impío Se le apareció A nadie Para el mundo Cristo en una cruz Se le enterró Y quedó ahí Después salieron Los locos a gritar Resucitó Resucitó Y dijo el Señor Los que le crean a ellos Estos serán salvos Esos somos nosotros Pero el mundo dijo Mostrame Ya no está Se fue Si fue demasiado fácil No, y sí Pero así Murió Entonces el mundo Tiene que ver A Cristo glorificado Como lo vieron Los apóstoles Porque los apóstoles Le vieron subir En gloria En las nubes Y así volverá Para que todo el mundo Lo vea Muchos dicen que eso Se cumple porque hay Televisores Hay internet Pero yo no creo Que el Señor Necesite televisión Y internet Para que todo el mundo Lo vea Él puede aparecer En un lugar Y de una manera tal Que el mundo entero Puede verle Al mismo tiempo Es algo absolutamente Espiritual Pero que el mundo Lo va a ver físicamente Vamos a leer Apocalipsis 1.7 Ya estoy terminando Apocalipsis 1.7 No se pierdan El video que dejé Para el final He aquí que vienen Con las nubes Y todo ojo Lo verá Y los que le traspasaron Y todos los linajes De la tierra Harán lamentación Por él Sí Amén La destrucción De Satanás Requiere que Cristo Vuelva Otro motivo Es que el diablo Tiene que ser realmente Y totalmente destruido Claro Ya está derrotado Para cualquier Verdadero cristiano El diablo Ya está derrotado Pero aún no Para el mundo El mundo aún sigue Cautivo a voluntad Del diablo Cristo se refirió Varias veces a Satanás Como el príncipe De este mundo Y en 1 Juan 5.19 Dice El mundo entero Está bajo el maligno Cristo tiene que tomar También la autoridad Que se le delegó En la caída De Adán Al diablo Sobre este mundo Para que se cumpla La profecía De Filipenses 2.9 Al 11 Que dice Que toda rodilla Se doblará Y reconocerá Que Jesús es Señor Lo que esté en la tierra Lo que esté encima De la tierra Lo que esté Debajo de la tierra Ángeles Demonios Seres humanos Toda rodilla Se doblará Esa es una profecía Que aún no se cumplió Y el último El 9 La esperanza De los santos Lo reclama Para los verdaderos Para los verdaderos cristianos Los verdaderos cristianos La segunda venida Es una bendita Y gloriosa esperanza Y sólo un regreso Glorioso Y triunfante Puede hacer realidad La esperanza De los santos Dios no crea Falsas expectativas Él conoce A los que Aguardan confiadamente Y los va a satisfacer Los verdaderos creyentes Hermanos No se sienten a gusto Con el sistema De este mundo Los verdaderos creyentes No se sienten a gusto Con el sistema De este mundo Miren yo amo la vida Dije cerradora Amo Jugar con mis hijos Amo Estar con mi esposa Amo comer rico Amo No sé Un rico café Mirando la chimenea En invierno Por decirte cualquier cosa Amo viajar Amo Amo progresar en la vida Aprender Estudiar Todos amamos eso Lo que no amamos Es el sistema del mundo Eso es lo que yo no amo Eso es lo que creo Que ustedes no aman La podredumbre del mundo La inmoralidad del mundo La violencia del mundo Yo no amo Yo no amo Y ustedes también Estoy seguro Los valores del mundo Me da luego roncha No me siento cómodo Yo por mi trabajo Estoy poco en contacto Digamos con grupos sociales No cristianos Como usted a lo mejor Tiene que ir a su trabajo A su universidad Claro estoy en contacto Constante con gente No cristiana Pero ya es de otra forma Porque me dice Que tal pastor Y viene a contarme su problema Pero llegar en un lugar Por ejemplo Hace mucho tiempo No tengo esta experiencia Donde llegas vos Y te dicen Ayer salí con tres gigis Y mi esposa Una esto Y le jodí a fulano Y le estafé a mengano Yo no puedo escuchar Esa conversación Me enerva A mí me pone mal No es que es apuritano Pero no puedo ver Cómo se complacen En la perversión O cuando veo la tele Le digo Mi esposa Cámbiame eso Realmente no se puede Maber nada Tenemos que seleccionar Película El sistema Está todo Podrido No sabemos Más ni dónde Movernos Cada vez En la rincona más Hace 30 años Por lo menos Un poquito más Por lo menos Podía hablar De tu fe Hoy en día No Esa es la iglesia Eso no Es todo nerviosa La gente Histérica Pero ningún grupo Me pone tan nervioso Con los valores Del mundo Como cuando un cristiano Consciente con ella ¿Y qué tiene? Yo soy cristiana Pero ¿Qué tiene de malo? Y la Biblia Ay, pero la Biblia Dios Se me cae la etnia Ahí mismo Prefiero vivir En una isla desierta Con 500 impíos Que con dos creyentes Así Si ella no le entra Mábala Y vos ahí Que dé un apoyo Y Nada que ver Yo no soy fanático Vamos a concluir Pablo animó a los creyentes A esperar con fe Ese tiempo Repito El último punto La esperanza Los santos lo reclaman La gente La gente La gente que está Insatisfecha Con el sistema De este mundo Y también ¿Sabes quién? La sangre De los mártires Me enviaron un video No sé Yo no puedo ver Pero así Pero me Video así De una publicidad Del grupo Este terrorista Donde cortaban La cabeza De la gente Y después Miré Una entrevista Le hicieron Al papá De uno De los Decapitados De un periodista Americano Decapitado Por el Isis No podía decir Dos palabras Sin llorar Ni quiero Decirle Lo que uno Puede imaginarse Para entender El dolor Que puede haber Una persona Que sufrió Una injusticia De ese tamaño Por una Horda de demonios Vestidos de negro Hermano Si sos creyente Y te toca Eso hermano La Biblia dice Que los santos Dicen Cuando señor Vengarás Nuestra sangre Porque tenés Tanta paciencia Señor Como te Lavancás De esa manera Yo que soy Un pecador Y miro Un por ciento Y me asquea Vos que ves Todo lo que está Ocurriendo en el mundo Y sos santo Como soportas Cuando Vengarás Nuestra causa Entonces La esperanza De los santos De los perseguidos De los burlados De los marginados De los despreciados De los ninguneados Reclama que Cristo Vuelva Conclusión Todas estas cosas Hacen que sea necesario Que Cristo Regrese A lo largo De todo El Nuevo Testamento Se nos alienta Que estemos Pendientes De esa venida Esta ha sido La esperanza Bienaventurada De todo Verdadero Hijo de Dios El apóstol El apóstol Juan Añade Un último versículo Que voy a leer Para ver el video Después Primera de Juan 3.3 El último versículo Y todo aquel Que tiene esta esperanza En él Se purifica A sí mismo Así como Él es puro Y todo aquel Que tiene Esta esperanza En él En que él Regrese Se purifica A sí mismo Las preguntas Que puedo hacerte Y evaluar Por favor Para saber Si realmente Estás esperando La venida de Cristo Como hablamos La otra vez Con expectativa Con amor En vela Si estás velando Si estás preparando Si amas Su venida Son Primero La esperanza Que tienes Esta esperanza En la venida De Cristo Ejerce Una influencia Santificadora En tu vida El pensar En que Cristo Vuelve Te lleva A santificarte A buscarle Más a Dios Te lleva O no Si es Sí Estás En la actitud Correcta Si es No Te quedas Te insta Te desafía Vamos a santificarnos Vamos a buscarle El Señor Vamos a unirnos Como familia Vamos a hacer bien Las cosas Vamos a consagrarnos Esto es inminente No solamente Su venida Inminente Mi vida También inminente En cualquier momento Vamos Esa es la otra Venida O ida Mejor dicho Ese sí que El que duda De la primera Venida De la segunda Venida Ese que no dude O te pregunto Estás atrapado Por la especulación La ansiedad La histeria En torno a los eventos Que estamos viviendo Actualmente Sos capaz De ver Las cosas Más allá De la conmoción Que vive este mundo Y entender Que en cualquier momento Te podrás ver Cara a cara Con Cristo O estás más pendiente De tu Twitter Que de la palabra De Dios Estás esperando Tu corazón Y tu alma Para ese momento Estás esperando De verdad En lugar de perder La esperanza Esta es mi recomendación Y desanimarte Ante este aparente Retraso De que Cristo No viene No viene Estás lleno De esperanza Y de expectación En vez de estar Tan desanimado Estás ansioso Y expectante De saber Que ese tiempo Se acerca más Y más Y que hoy estamos Más cerca Hace dos mil años Esa es la actitud Que la Biblia Quiere llevar A sus hijos Ahora Antes de terminar Yo te pido Por favor Que inviertas Estos minutos El Señor Prometió a Eva En el Edén De tu simiente Vendrá Pasaron cuatro mil años Y vino Pero su pueblo Aún no lo reconoce Pero aún su pueblo No sabe responder Muchas profecías Que ya se cumplieron Gracias por ver el video ¿Puedes saber cuánto es lo que está en realidad? En este caso, por la razón, nosotros hacemos estos programas. Porque, ¿verdad? No os fijamos este programa en este programa. No nos fijamos en este programa en este programa. El programa en este programa es un programa de Batea. Es una nueva muy importante a la pregunta que es lo que es lo que hace. Y en el año que se los escribimos, todas las monies y todas las monies y a las moniesas. El programa de Batea es un programa en el programa de Batea. En el programa de Batea, en el programa de Batea. ¡Gracias por ver el video! 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 Darte gracias por este tiempo, por la vida de esta gente, Señor, que ha venido hoy tu palabra. También por los que están allá viendo la televisión, en el internet. Para que este mensaje llegue a sus corazones profundamente, Señor, y ellos se planteen si realmente están velando y orando para que tú regreses y para ser hallados santos en ti. Señor, que cada persona en este lugar pueda reconocer tu señorío, abra su corazón y reciba a Cristo como su Señor y Salvador para perdón de pecados y salvación para la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.